empujo el pecho subo y empujo y sube el dedo hola y bienvenidas a mi canal en el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo hacer el famoso side winder el movimiento más conocido de tribal fusión fusión berlin así este es un movimiento de pecho recuerda que es como la primera parte side winder sería parte 1 y side to side ondulation sería parte 2 o parte final si son movimientos muy conocidos y muy característicos de el estilo tribal ok entonces vamos a hacer te voy a mostrar algo muy rápido muy breve para que lo puedas implementar aprender aplicar a tus clases pero si querés profundizar más sobre este movimiento y sobre un montón de movimientos del estilo te invito a que tomes mis clases pre grabadas o presenciales en la ciudad de rosario y que puedas aprender y expandir muchísimo más tus conocimientos sin más vamos entonces a el movimiento de hoy side winder bien side winder es un movimiento que requiere cierta habilidad con los brazos y con el pecho pero más que con el pecho con los brazos ok es un movimiento que a veces engaña un poco porque da esta sensación de que parece que me estoy cayendo sí pero es un movimiento que crece que todo el tiempo crece tenés que imaginarte una cesta sí y una serpiente que va tratando de salir de esa cesta esta vez es el movimiento que intentamos como dibujar con el cuerpo y vas a ver que esta serpiente va a ir siempre hacia arriba y nunca va a ir hacia abajo hacia arriba hacia abajo hacia arriba no la serpiente va a tratar de hacer siempre hacia arriba el movimiento entonces voy a empezar con el pecho estoy en espejo a vos pero después me voy a poner de espaldas lo que va a hacer el pecho es ir hacia la derecha esto me lo voy a subir un poquitito lo voy a hacer con el pecho es ir hacia la derecha subo sí y que en ese subo no te acompañe en los hombros y que no te compense la cadera te lo hago exagerado pero he visto cosas muy raras y entonces voy con el pecho hacia la derecha y si necesitas sentarte en el piso para no mover la cadera joya no vas a necesitar la cadera en todo en todo este movimiento así entonces a la derecha subo y fíjate que el hombro está ahí no me acompañó está porque yo después de esto le agrego brazos y queda raro con los hombros y ahora lo que vas a hacer es llevar el pecho hacia la izquierda y ojo con la cadera casi que no te compense yo me el pecho hacia la izquierda y subo y hacia la derecha y subo hacia la izquierda y subo derecha subo izquierda subo derecha subo izquierda subo derecha subo izquierda subo que si vos te vas al piso te pones en una posición cómoda y pones en una posición cómoda y haces el sidewinder te tiene que funcionar igual si hay algo que te estás trabando es porque probablemente antes hayas usado la cadera para compensar entonces derecha subo izquierda subo derecha subo izquierda subo y ni siquiera es un movimiento tan tan grande porque acá lo que le va a dar esa amplitud en realidad son los brazos ok lo que hace que este movimiento se vea gigante es justamente el agregado de brazos entonces una vez que dominas este derecha subo izquierda subo y es acordate que es siempre hacia arriba y no es derecha subo bajo subo bajo subo porque eso tiene otra intención otra intensidad y la idea acá de nuevo es simular esta serpiente que sale de la canasta y no que se baja y se sube se baja y se sube no baja y sube este movimiento es hacia arriba hacia la izquierda y hacia arriba hacia la derecha y hacia arriba izquierda arriba derecha arriba siempre hacia arriba yo no voy hacia abajo tal vez parezca que sí pero no si es parece un efecto visual esto de que como estoy acá arriba y voy derechito parece que voy hacia abajo en realidad no voy a hacer hacia el derecho y subo si bien qué pasa con los brazos los brazos van a simular empujar el pecho ok los codos quietos como si me los agarraran de atrás y no los voy a mover nosotras en tribal fusión fusión balidad nunca bailamos con los brazos estirados jamás 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 totalmente prohibido nosotras vamos con los brazos en una especie de forma de paréntesis y los codos siempre arriba así este movimiento o sea esta posición es la normal para nosotras en fusión no ponemos los codos hacia abajo y no estiramos los codos nunca entonces siempre los codos arriba así como si estuviera apoyada en un sillón codos arriba y lo que va a pasar acá es entra la mano derecha voy a dibujar un círculo con las manos y un círculo como a destiempo como a distintas o sea no a la misma velocidad pero no es el mismo círculo para el mismo lado sino voy a ir contraria con el otro con la otra mano entonces entra la mano derecha el codo quietísimo ahí no sé cómo se movió entra la mano derecha y cuando el pecho va hacia la izquierda la mano derecha o la muñeca empuja hacia afuera empuja hasta dónde hasta estirar empuja hasta la segunda y frena y vuelve a subir vuelve a entrar y vuelve a empujar sube entra empuja sube entra empuja sube un círculo un círculo y vas a pasar lo contrario con el brazo izquierdo entonces cuando entra cuando sale el brazo derecho el izquierdo entra sale entra y ahora sale el izquierdo entra al derecho y entra el mirate en el espejo y que este círculo te salga porque si no le vas a agregar el pecho y va a ser como caos tu cuerpo tu cerebro va a decir que si acordaste que cuando empujes no llegues a la apertura a estirar el brazo perdón sino más bien a una posición ats perdón fusión linda ahora voy a llevar el pecho hacia la derecha boom subo izquierda subo derecha subo izquierda subo y a esto lo que le voy a agregar es brazos derecha subo y ahora es como si el brazo derecho empujara el pecho y este tiene que entrar en simultáneo no te olvides del izquierdo como si agarrara el pecho el izquierdo y ahora el izquierdo va a empujar el pecho y el derecho lo va a agarrar y ahora este lo va a empujar y se lo va a agarrar y ahora es el izquierdo lo va a empujar y el derecho lo va a agarrar y ahora el izquierdo el derecho lo va a empujar el de izquierdo lo va a agarrar y no sucede todo son las manos obviamente entonces va empujo el pecho subo y empujo y sube el pecho empujo hacia la izquierda subo el pecho empujo hacia la derecha y es como si las manos lo empujaran es esa la sensación la cadera quieta agarrala sentate pero que no se te mueva así que no te pase nada rarí acá abajo entonces quieto cruza la pierna y trabaja la cadera así entonces empujo y empujo y empujo y empujo parece muy fácil pero requiere práctica va entonces me voy a parar acá y respira llevo el pecho hacia la derecha derecha sube izquierda su derecha empuja la mano derecha izquierda empuja la mano izquierda y derecha sube izquierda sube la cadera quieta 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 fíjate yo la estoy moviendo pero si la estuviera moviendo se verían cosas raras de última cruza las piernas sentate en el piso algo pero que no se te mueva la cara derecha sube izquierda sube derecha sube voy hacia la izquierda y subo y voy hacia la derecha y subo y voy hacia la izquierda y subo fíjate mis codos siempre arriba no se me chorrearon arriba los codos va subo el codo y empujo con la mano izquierda empujo con la mano derecha empujo con la mano izquierda empujo con la mano derecha y que pasa con la cabeza nada la cabeza no pasa nada que no las acompañe la cabeza que sea de pecho ok porque si yo me empiezo a ensuciar con la cabeza empiezo a ensuciar el movimiento todo este trabajo tan grande que está haciendo mi pecho y mis brazos tan lindo se ven completamente sucios porque le agregué una cabeza a menos que esa sea la intención en mi coreografía agregarle cabeza agregarle cadera ensuciarlo sí pero si yo quiero hacer un sidewinder limpio si yo quiero simular esa serpiente no le voy a agregar absolutamente nada ok imagínate que vos tenés acá arriba de tu cabeza una vincha esas que nos ponemos o algún jarrón o lo que fuera y vos estás haciendo solamente este movimiento ponete una espada y fíjate cómo queda y si vos mueves la cabeza esa espada entonces me paro acá espero me estés viendo y derecha empuja izquierda empuja derecha empuja fíjate que siempre crezco izquierda empuja te lo voy a empezar a ensuciar para que veas cómo queda de feo cuando lo ensucio si bajo mira bajo fíjate que se ve como re pesado como que no todo el movimiento lindo y elegante para mí se perdió y ahora le agrego cabeza mira si es como no sé rari no 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 sé no le podés si le agregas cabeza no te puede poner nada y si le agregas cadera con que te compensa todo esto que estás haciendo que es bastante complicado se ensucia así que se lo puedes agregar claro que se lo puedes agregar obviamente le pongo la gorra no le puede agregar nada pero no si se lo puedes agregar si quieres se lo puedes agregar pero la idea de este vídeo es que lo puedas hacer sin ensuciarlo sin agregarle extras solamente pecho y brazos nada más si side winder side winder entonces va derecha subo izquierda subo derecha subo izquierda subo si voy a poner música un minutito lo voy a hacer en ocho tiempos por lado cuatro tiempos por lado dos tiempos por lado y después perdón para que lo practiques está entonces ocho cuatro dos ocho cuatro dos si le agregas velocidad y lo ensucias probablemente se vea terrible está entonces mientras sea de ocho tiempos mientras sea uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho solamente lo hice por un lado uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ahí como que bueno si lo ensuciás capaz que parece parte de la escenografía pero si vos haces uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro y lo ensuciás ya se va a ver bastante raro si entonces va a depender también un poco de la velocidad vamos con baladilla 90 de espaldas sonido. Un, dos, tres cuatro cinco seis siete ocho algunos diferentes se ve a la vez un dos dos tres cuatro seis siete ocho dos tres cuatro cinco seis siete ocho y un dos tres cuatro cinco seis siete duende nueve un dos tres چ Basar 7, última vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al doble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A doble. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Izquierda, derecha. Va. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y 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 1, 2, 3 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a la mitad, en 8 tiempos cada uno, no, perdón, al doble, vamos rápido, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, arriba, 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 va, 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, bueno y ese fue el Sidewinder de esta semana, podemos, si querés que te enseñe Side to Side Ondulation, dejámelo en los comentarios, así la próxima lo podemos hacer, Side to Side Ondulation, no es solamente el pecho, sino que ahora a mi Sidewinder le voy a agregar esta ondulación acá abajo, y ya requiere un montón de otras cosas como Maya, Taksim, cambio de peso de un pie al otro y demás, es un poquitito más difícil, un poquito bastante más difícil, pero si te interesa aprenderlo, déjamelo en los comentarios, así lo tengo en cuenta para la próxima. Gracias por ver este video y nos vemos en algún otro con alguna otra clase. Gracias por verme y chao.